Hay un mundo más allá de OnlyFans, yo soy como un pastor que predica la webcam, que predica el porno, que predica el placer, que predica los juguetes que predica el contenido adulto, yo soy como un pastor porque realmente creo fervientemente de corazón, yo nunca hice las, miren, yo nunca hice las cosas por dinero jamás pensé en el dinero, lo que hice fue parcharme y disfrutarme el camino nunca lo hice por dinero, jamás, nunca he hecho nada por dinero, lo hago por pasión, por convicción y miren paradójicamente como son las cosas, por convicción me ha ido muy bien en la vida pero muy bien, si hubiera pensado en el dinero, que era lo que estaba explicándoles ahora probablemente no hubiera logrado lo que he logrado materialmente hablando, económicamente hablando a mí me ha ido muy bien, la vida me ha tratado muy bien, puedo morir mañana y puedo morir tranquilo he disfrutado la vida, me faltan dos cositas, pero bueno, me acabo de acordar Dios no me lleves aún, déjame cumplir mis dos cositas yo amo lo que hago y soy un convencido y por eso soy como un pastor y me encontré esta plataforma, me la encontré y la estoy usando y dije, me la encontré hace poco, y dije, mierda, esto, voy a hablar de esto hay un mundo más allá de OnlyFans, yo vivía enojado, todo el tiempo me cerraba en Instagram 15 de Instagram me ha cerrado, me han cerrado 4 TikToks no puedo hablar de webcam, no puedo montar nada medio porno, no puedo hablar de una modelo satélite no puedo decir OnlyFans, baneado, 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 pues puta, eso da mucha rabia y yo sé que aquí muchos lo han vivido, eso enoja demasiado porque es como, hey, Instagram, hey, piro, entonces qué, me están egriando, qué, 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 qué ojalá uno les pudiera decir eso, es que ni siquiera no tenemos con quién liberar esa rabia y esa frustración entonces, cuando me encuentro esta plataforma que es una especie de TikTok erótico, sexual digo, mierda, este es el futuro estoy fascinado, estoy fascinado, fascinado, fascinado con esta plataforma honestamente, no puedo decir qué tan lejos va a llegar no sé cuánto dinero se puede facturar pero le veo un potencial enorme, pero enorme hay un mundo más allá de OnlyFans yo veo a OnlyFans de la siguiente manera OnlyFans es como la primera página de webcam que hubo en el mundo hace 30 años en este momento y después aparecieron las páginas de tokens porque hace 30 años eran páginas solo de privados y después aparecieron las aplicaciones para trabajar desde el celular, si saben de qué hablo Vigo, Tango, Hubo, hay un montón de aplicaciones y hay gente que gana dinero así entonces, claro, las chicas de 18 años que no son webcams, sino que están en el teléfono miran una página como la de hace 30 años y dicen, no, eso es antiguo así más o menos estoy viendo en este momento este sitio el TikTok, como le digo yo, el TikTok sexual el TikTok del adulto así lo estoy viendo OnlyFans, como yo lo veo si se puede hacer dinero, ojo, un dato estadístico el 90% de las modelos de OnlyFans hacen quizás con suerte 100 dólares no hacen más hacen un montón de fotos y un montón de esfuerzo y ganan 100 dólares ¿por qué? porque se posicionaron las que empezaron antes porque no tienen seguidores en Instagram o en TikTok porque comenzar en OnlyFans es muy difícil a veces piensan, yo monto videos y ya y ya está muy saturado OnlyFans, todo el mundo quiere OnlyFans claro, se ha vuelto muy popular es comprensible pero para las modelos nuevas es casi que imposible salir ahí cuando yo veo esto, digo esto a mediano plazo no digo ya pero esto en un par de meses máximo un año esto se va a pegar una disparada enorme y les voy a decir las razones les voy a decir el por qué amo esta página y no me están pagando me la encontré de casualidad y le dije a los dueños que son los mismos dueños de CanSoda dije, hey, CanSoda reunámonos, esta página ¿qué? hablé con ellos y yo, mierda qué espectacular ese proyecto de verdad, estoy enamorado de Xfollow como hace 20 años estaba enamorado de la webcam ahora estoy enamorado de este sitio literal, literal y espero que le vaya muy bien le veo mucho potencial les voy a explicar un par de cosas ¿por qué le veo potencial? porque, ojo esto no es una aplicación que se baja de Apple o de Google o de Play Store del Apple Store o de Play Store porque esto es contenido adulto y esas aplicaciones no se pueden tener en la tienda esto es como OnlyFans es móvil es móvil pero funciona muy bien es perfecto yo aquí estoy montando todo lo del podcast porno que no puedo poner en Instagram o en TikTok y lo comencé hace dos semanas ya ayer tomé el pantallazo ayer iban 6600 ya hoy casi en 8000 o en 7500 todos los días me están repitiendo videos y empecé hace dos semanas y he notado que me están llegando seguidores a mis redes porque está enlazado a Tooling Me entonces estoy notando que estoy creciendo en Instagram y en TikTok y en Twitter porque la página me está mandando tráfico entonces primero ventaja que le veo ventajas puedo publicar contenido que no tengo que no puedo publicar en otras plataformas dos el mismo sitio me permite poner mis redes lo que a su vez hace que el tráfico que hay pueda ir a mis propias redes ¿entienden lo que estoy diciendo? eso me parece fenomenal eso me parece fenomenal puedo personalizar como en cualquier red es la plataforma poner la hashtag que quiero etiquetar a alguien subir el cover es perfecto como lo harías con un reel en Instagram o en TikTok eso me parece fenomenal tengo notificaciones puedo enviar mensajes puedo cobrar por los videos yo no estoy cobrando por ahora tengo una idea muy chévere que creo que voy a aplicar puedo poner reels los reels son entre 15 y 20 segundos y de repente vean yo lo veo de esta manera una modelo astuta inteligente que le gusta el parche compra un trípode o le dice al estudio ve facilítame un trípode un arito voy a hacer un privado ve señor usuario espere un momentico coge el teléfono lo pone pone el arito de luz en un ángulo que ya sabe que va a hacer el show pone a grabar el telefonito hace su show coge el video lo sube acá 10 dólares o 15 dólares lo que quiera cobrar el usuario le va a decir ve porque estabas grabando es que estoy haciendo un reel como así que estoy haciendo un reel así es que lo tengo publicado en tal lugar venga yo hoy lo compro ecosistema ecosistema de venta ecosistema de venta entonces además de que puedo publicar mis reels o mis fotos o lo que yo quiera puedo cobrar por aquel contenido que yo quiera cobrar y ahí me llega el dinero pagan el 80% como en OnlyFans esto no es una publicidad esto lo digo realmente convencido de que esto tiene muchísimo potencial y mi interés siempre ha sido que las modelos webcam y las modelos que hacen contenido se empoderen y ganen dinero porque sé la sociedad como las trata y sé como las rechaza y una manera de salir de la pobreza intelectual material es aprovechando estas herramientas en el trabajo que tenemos para ganar en dólares y cumplir sueños